¿Qué tal? Seas tú. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy tengo un invitado muy chingón. Es un conductor de taxi. Ángel, ¿cómo estás? Bien, aquí. Ahora sí que compartiendo historias, ¿no? Te agradezco que hayas aceptado. ¿Cuánto llevas conduciendo taxi? Pues ya arriba de 25 años. ¿A los cuántos años empezaste? 14. ¿A los 14? Sí. ¿Por qué? Ok. Mi papá trabajaba de taxista y tenía un taller de herrería. Entonces, pues siempre he sido alto. Ok. Mi papá tenía un bochito de los verdes. Ok, ok. Entonces, en ese tiempo, pues a mí me enseñaron a manejar desde los 11, 12. Entonces, hubo un tiempo en que mi papá tuvo un accidente con la cortadora y se rebanó todo el brazo. Entonces, pues para ayudar a solventar los gastos, pues me tuve que subir al taxi. Y desde ese tiempo, pues ya no me bajé. Y la gente te veía raro. ¿Cuándo llegaba al servicio? ¿Te preguntaban? Sí, sí. Hubo gente que en realidad, pues muchas veces hasta se bajaba, ¿no? Me decían, no, es que te ves muy chamaco. O sea, porque en ese tiempo, pues la gente desconfiaba más. Este, ahorita, pues ya puedes ver a cualquier escuincli con un permiso y sobres, ¿no? Se van a manejar. Pero en ese tiempo, pues sí. Sí, era muy sacado de onda todo eso. ¿A los cuántos años aprendiste a manejar? Si a los 14 ya estabas manejando un taxi. A los 11. ¿Te enseñó tu papá? Sí, mi papá y unos tíos. ¿A la buena o a la mala? Pues la neta aprendí a la mala. Sí, sí, lo que es, ¿no? ¿Qué te decían? ¿Cómo describirías a la mala? Una bola de chingadasos. ¿Te pegaban, literal? Sí. Dios santo. ¿Cuando hacías algo mal o qué? Bueno, ahí, este, lo que es mi papá siempre me decía, pon atención a lo que yo hago. Ok. O sea, pues el bocho, pues ya ves que no tenía el asiento de al lado, ¿no? Del copiloto. Entonces a mí me ponía en un banco y con la mano izquierda me ponía la mano y ya nada más me decía, cambia velocidad. Y pues tú tenías que ingeniártelas, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Cuando yo la regaba que no entraba a la velocidad o entraba a otra, pues era el madrazo, ¿no? En el brazo, en la cabeza, donde cayera. Eran otros tiempos definitivamente. Ah, sí, 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 sí. Sí, en esos tiempos te forjaban a por chingadaso. Y tenías que aprender. ¿Y crees que es buena opción seguirlo implementando? ¿Sirve de algo o crees que no es necesario el golpe? Pues muchas veces yo digo que sí es necesario porque ahorita, pues las generaciones que siguen, pues van siendo muy adoptas a querer hacer lo que ellos dicen, ¿no? Cuando, lógico, pues yo lo que le enseño a mis hijos es de que acepta el error cuando lo haces. O sea, digo, pues a últimas las consecuencias, pues las van a tener, ¿no? Cualquier reacción va a tener una consecuencia. Pero pues si sabes y estás consciente de que la regaste, pues afronta el desmadre, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que veo con las generaciones de ahorita, las actuales, pues es de que no aguantan. O sea, les regaña uno y son sensibles, ¿no? Se rompen. Sí, o sea, no... Hay una carencia de carácter. Ajá. Hace falta carácter. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. A mí, mi papá que está aquí afuera me enseñó a manejar. Nunca se me dieron golpes, ya es una generación diferente, pero los gritos y los regañones estaban a flor de piel. ¿Cómo van cambiando generación tras generación, no? Sí, no, conmigo eran golpes, eran... Pues ahora le aprendes, ¿no? Ya con el tiempo, pues fue moderándose mi papá y... Ahora sí que el nervio que tenía él y mi mamá, ¿no? Cuando yo los llevaba a algún lado, pues ya estaba de que no te pegues mucho para acá y fíjate al dar la vuelta y todo eso. Pero sí, sí fue algo complicado. ¿Te acuerdas del primer viaje que hiciste como taxi? Sí, 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 lo agarré en la Agrícola Oriental, ahí por la Rojo Gómez y Sur 24. Los traje a Tasqueña, a la terminal Tasqueña. Yo no sabía cómo regresarme. Pero sí sabías llegar. Ah, o sea, me norteaba, ¿no? O sea, yo lo que tengo es de que voy viendo. O sea, yo con una vez que me lleves a algún lugar, yo identifico por dónde llegar y vuelvo a ir solo, ¿no? O sea, no me pierdo. Entonces, este, lo que tengo también, este, voy viendo los letreros y todo eso. O sea, pero sí, esa vez sí me costó, el primer viaje sí me costó trabajo. ¿Te pusiste nervioso? No, no tanto nervioso, sino que, o sea, lo que te ayuda en el taxi es de que mucha gente hace plática contigo. Y mi primer viaje así fue. Así fue. Fue una familia, este, los llevé a Tasqueña y, pues, iban platicando amablemente conmigo, ¿no? O sea, fue muy diferente. Lo único malo de mi primer servicio fue el que me perdí, pero, pues, de ahí en fuera, pues, ya. ¿Y les preguntabas, oigan, por dónde es? Ah, sí, la mayoría cuando empiezas, pues, sí, ¿no? No es como ahorita, que ya le pones el mapa y te lleva, ¿no? O sea, antes te tienes que foguear, o sea, oiga, ¿por dónde los llevo, no? O sea, o sí los llevo, pero me van indicando por dónde, ¿no? Antes se daba más eso, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hacer taxi? ¿Es una concesión o qué es? Sí, para que tu taxi esté reglamentado es una concesión para un titular que lleva por lógica los datos del vehículo y del titular. También para que tú puedas ser taxista, tienes que tener una licencia tarjetón tipo B. Ok. Se lleva a cursos, te hacen examen médicos, toxicológico y todo eso. O sea, es un proceso un poquito más largo, ¿no? Para un taxi necesitas un taxímetro, necesitas verificar tu taxímetro, que tu taxi, este, tenga la cromática que debe de llevar, este, ahora sí que reglamentada por las autoridades para que tú puedas circular. Tienes que pasar una revista. O sea, son muchos, muchos trámites. Fácil no es. No, 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 no. ¿Es costosa la concesión? ¿Es herencia o cómo funciona? No, la concesión, tú la, tú puedes ir a tramitar una concesión. Este, en realidad no es costosa. O sea, estamos hablando de que si tú te avientas el trámite, yo creo que ahorita debe estar como en unos ocho o diez. No creo que más. Pero, lógico, involucra, ¿no? El pinche tiempo en la fila y... La burocracia. La burocracia y todo el trámite que te tienes que aventar. Pero de ahí en fuera, pues, sale económica. Ahorita, si tú compras una concesión por fuera, te estoy hablando antes de la pandemia, estaban arriba de 100, 120 mil pesos. ¿A qué te refieres con fuera? O sea, ¿por fuera? Sí, o sea, que tú llegues y le compres a otra persona que ya hizo su concesión y que quiere vender la concesión. Como una reventa. Exacto, o sea, viene, oye, yo te ofrezco mis placas, ¿no? Mi concesión de taxi. ¿100 mil varos? Antes eran de 100 a 120, 130, variaba. Pasó la pandemia y ahorita ya las encuentras hasta en 25, 30. Y te ahorras todo el tiempo, toda la burocracia. Por eso te digo, no es costosa una concesión, es más el trámite. Llamémoslo así, el pinche desmadre del trámite, ¿no? El taxímetro, ¿cómo funciona? ¿Con base a qué se cobra? A los brincos y distancia. O sea, es de cuenta, el taxímetro, por decir, la tarifa libre es de 8.74 ahorita. Esa tarifa te va brincando cierta distancia. Y también, por decir un ejemplo, ¿no? Si estás en un semáforo o estás en el tráfico, el taxímetro te sigue avanzando por tiempo. Te da de 45 segundos cada brinco. Entonces, ahí varía mucho lo que viene siendo tanto la distancia como tu tiempo en espera. No es como ahorita las aplicaciones. ¿En qué se basan las aplicaciones? En que ya te viene tu costo por tramo. Pero también puede pasar que te tardas más por el tráfico y te aumenta el costo. Ajá, ahí varía. Es una especie de taxímetro, ¿no? Sí, pero es que ya no es lo mismo tu taxímetro a que manejes una aplicación. O sea, es mucho, mucho, muy diferente. Y pues sí, los taxis no tienen comparativa con Uber y Didi, ¿no? Porque al principio, pues las aplicaciones llegaban muy, muy diferente, ¿no? Carros nuevos, este, un servicio excelente, que la neta, pues los taxistas no lo ofrecemos, ¿no? Sí, te daban aguas, incluso dulces antes, ¿no? Dulces y todo eso, ¿no? Ya se acabó eso. Pero pues lógico, ¿no? Pues ahora sí que como quien dice es tu preventa, es tu, tu preiniciativa para que tú tengas más clientes, ¿no? Tengas más, más gente, más pasaje. Ajá. Ya ahorita que ya estás aclientado, pues ya lo único que manejas son tarifas. Porque pues ya está el servicio, pues ya, ya se devalúo. ¿Qué opinas tú de los Uber? Al principio te molestaron, ¿estás de acuerdo con ello? Pero siendo taxista debe ser distinto tu visión. Pues yo como taxista, yo lo platicaba con muchos compañeros en las bases. Al principio, pues sí fue molesto, ¿no? Porque te lo vuelvo a repetir, todos los trámites que hace uno como taxista, como para que ellos nada más con una licencia tipo A puedan trabajar, ¿no? Hacer tu misma labor. O sea, pero pues yo tengo la mentalidad de que para todos sale el sol, ¿no? O sea, tú levántate temprano con la fe que tengas y céntrale al toro y a los pinches chingadasos y no voltees a ver a los demás, ¿no? Pero pues nosotros como taxis no tenemos tanta comparativa con Uber o Didi porque desafortunadamente muchos taxistas son choferes. O sea, no son dueños de los carros. Entonces, como chofer, pues tú vas y le dices a un ejemplo, ¿no? Tú, mi patrón, ¿sabe qué? Mire, me están sonando balatas, le hace falta su cambio de aceite o X cosa, ¿no? Mantenimiento de la unidad. Pero pues los patrones lo que hacen es meterle reflexiones económicas. Muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Ahorita no hay. Síguele andando así. Síguele hasta donde te dé. Entonces, por eso se van descuidando las unidades. Entonces, la mayoría de los de Uber cuando empezaron pues eran dueños, eran propietarios de las unidades y Uber los obliga a que tengan sus unidades en buen estado. Ahorita ya no tanto, pues ya puedes ver un Uber chocado y anda trabajando, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, era la principal imagen de las aplicaciones al principio de decir, bueno, pues necesitamos una buena imagen, un buen servicio y es lo que nosotros no tenemos. Porque yo lo veo en las bases y muchos taxistas, compañeros, pues la verdad, pues somos de barrio, ¿no? Somos de la gente de abajo y muchos taxistas se pasaron a las aplicaciones por lo mismo, porque había más trabajo, generaban más y todo eso. ¿Se genera más de Uber que en un taxi? Muchas veces sí, muchas veces sí. ¿Por qué? Yo he comparado, por decir, viajes que yo realizo con las aplicaciones y al principio estaban mucho más elevadas. O sea, sí se iban arriba de 50, 100 pesos a lo que uno como taxímetro cobraba. Sí. ¿Les quitó mucha clientela a los taxistas? Bastante. Hubo un enojo colectivo de parte de la comunidad de taxistas, ¿no? Y hasta la fecha lo hay. ¿En Cancún? ¿Has visto lo que sucede en Cancún? Sí, hasta la fecha lo hay. Aquí en la Ciudad de México hay varias agrupaciones taxistas que todavía están inconformes con que las aplicaciones trabajen, ¿no? Pero tienes que entender, a fin de cuentas, que tú vas por tu pan, él sale también por su pan. O sea, yo creo que no es tanto salir y echarle la bronca al de Uber, ¿no? Porque, pues, él es un trabajador más. O sea, a fin de cuentas, los responsables de todo esto, pues, es la empresa Uber y Didi, ¿no? Que son los que en realidad, pues, son los que están en el rollo, digamos, burocrático de manejar a sus choferes, ¿no? Es una logística que tiene sus dificultades. Sí, sí, demasiado. ¿Crees que los taxistas que están enojados con Uber tienen buenas razones, buenos argumentos para estar enojados? Yo digo que ahí es como todo, ¿no? Hay unas que sí son válidas sus razones y hay otras que no. ¿Como qué, por ejemplo? Porque, por decir, mira, lo que te comentaba al principio, ¿no? Las aplicaciones te manejaban un excelente servicio, respetuoso, de calidad, vaya, así, ¿no? Y, pues, muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en el por qué yo no lo hago así. O sea, si yo quiero competir con alguien, pues, voy a competir con tu mismo método, ¿no? Yo me enseñé a trabajar en el taxi, pues, en los tiempos de antes, ¿no? El ser respetuoso, el decir su vale con confianza, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues, lo que te enseñaban antes en casa, ¿no? Claro. Y ahorita, por decir, pues, nosotros no tenemos mucha competencia con ellos porque, pues, ellos así lo manejaron desde un principio. Ser amables, ser, este, demasiado, demasiado gentiles, ¿no? Entonces, todo eso, pues, sí, sí cambiaba, marcaba una diferencia. Entonces, pues, la verdad, pues, nosotros somos más, un poquito más brutos, ¿no? Ese sería un argumento a favor de los Uber, pero ¿qué dice en esta comunidad de taxistas enojados? ¿De qué se quejan exactamente? ¿De los costos de operar un taxi frente a Uber? ¿De los permisos? ¿De qué es lo que se quejan? Sí, pues, de las desventajas que tenemos. Lo que yo te comentaba de todo el trámite que tienes que hacer para tener un taxi emplacado, para tener un taxi regulado, que puedas circular sin fallas, que tengas un chofer que tenga su licencia como debe de ser, en regla. Nosotros, cuando eres chofer y vas por un taxi, te piden una fianza. Ahorita, pues, no sé si Uber la esté pidiendo, pero a nosotros nos piden una fianza. ¿Quién te la pide? El dueño del carro. ¿En caso de que pase algo? Sí, o sea, ellos ahora sí que te piden como un enganche, ¿no? Y Uber nada. Pues ahí sí te mentiría, no sabría decirte. El tema del emplacado, ¿cómo funciona? ¿Ustedes pagan un costo mayor por ser un taxi? ¿Un costo mayor de qué? Que cualquier usuario que no sea un taxi. O sea, por ejemplo, yo con mi coche, mi placas emplacar sale más barato para un coche particular que para un coche de servicio de taxi. Sí. Ok, me imagino, según yo, los Uber no pagan ese costo extra de emplacado, como los taxis. No, lo único que sé, porque mi concuño tiene un Uber, es de que les piden un seguro especial para Uber. Ok. Pero ese seguro, pues, está arriba de los 80, 90 baros. Ay, cabrón. Chimón. ¿Sabes si es anual? Sí, es anual. ¿Es un dineral? No, es un chingo. ¿Y un emplacado de taxi cuánto te cuesta? Ah, si le metes una póliza buena que te respalde, te va a salir como en 12, 15 baros. ¿Al año? Sí. O sea, hay una diferencia gigante. Pero pues es una póliza que te va a respaldar. Sí, o sea, es que hay una gran diferencia, tanto en taxis emplacados como en aplicaciones, todos tienen sus desventajas y sus ventajas. Pero pues es lo que no nos ponemos a ver, ¿no? Ahora, existen los llamados taxis pirata. Sí. ¿A qué se refiere eso? Los que no están emplacados. O sea, se cuenta como si fuera un taxi particular, pero pues nada más le pones sus rótulos de taxi, su copetito con imán. Ya. ¿Y es fácil diferenciarlos? Pues nada más viéndoles las placas. Ya. Sí, o sea, tú ves unas placas que se diferencian mucho una particular a una emplacada de taxi, para servicio de taxi, pues sí son diferentes las placas. O sea, tú nada más abócate a ver una placa y es donde te das cuenta. Aunque el taxi tenga el color que tienen ahorita, el blanco rosa, sus rótulos de taxi, su copetito y todo, de todo modo tú viendo la placa, pues te das cuenta de que es un pirata. ¿Y tiene algún riesgo el consumidor, el usuario de taxi si se sube uno pirata frente a uno regulado? Hay riesgos en todos lados, ¿eh? Hay riesgo en todos lados. O sea, a mí me ha tocado ayudar a gente que en realidad se ha bajado de taxis que son emplacados y pues que ya les metió la mano, que ya les esculcaron las cosas. O sea, hay de todo. O sea, también yo me imagino que entre los taxis piratas y los taxis emplacados, pues hay de todo, ¿no? O sea, yo conozco gente y trabaja conmigo gente que son piratas y son muy amables. O sea, son personas muy correctas. Lo único, la única diferencia es que no pagaron y hicieron el proceso burocrático de emplacar, ¿no? Sí, que les vale madre. Sí, pues es la verdad. A ver, yo creo que pagan un moche ahí, ¿no? O sea, tampoco es tan fácil. Debe tener sus riesgos para ellos tener uno pirata, ¿no? Hay agrupaciones, hay agrupaciones que te manejan los taxis pirata, hay agrupaciones. Son ciertas agrupaciones que sí te dicen, pues te cobro tanto, pero te pongo mi calcomanía y con esa no te hacen nada, ¿no? ¿Para que pase como regulado? Sí, para que cualquier operativo, tránsito o alguna patrulla que lo pare, pues sabes que soy de esto y tú ya nada más sueltas un 100, 200 y ya te sueltan. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia manejando un taxi? La peor experiencia, un accidente. ¿Un accidente de coche? De moto. ¿Cómo fue? En Tlalpan, Tlalpan, dirección tasqueña. Tendrá como unos, que será, como unos ocho años que sucedió eso. Yo cargué ahí en San Antonio Abad, cargué pasaje. Yo los llevaba en dirección a Santa Úrsula, recuerdo bien Santa Úrsula. Era una familia. Entonces, este, antes de cruzar viaducto, yo alcanzo, me gusta mucho espejear, porque pues también por precaución, ¿no? Ya sabes, no falta cualquier pinche loco. Entonces, en ese tramo, antes de cruzar el puentecito de viaducto, recuerdo bien que venía una moto de pista, pero a lo que daba, o sea, no tenía temor de Dios, me caí de madre. O sea, yo nada más, en serio, nada más dije, donde te estrelles pasando viaducto y mira, se reventó su madre, güey. ¿Contra ti? ¿No? Yo me imagino, porque pues yo no iba tan rápido, yo me imagino que el chavo perdió el control cuando brincó el puentecito de viaducto para seguir sobre Tlalpan. Entonces, yo me imagino que cuando lo brincó, este, como que le tambaleó la motocicleta y rodó. Cuando nosotros pasamos el puentecito de viaducto, más adelante vimos la moto estrellada de un lado derecho en la banqueta y del lado central, donde íbamos nosotros, el cuerpo iba derrapándose. ¡Ay, cabrón! Y eso no es lo peor. Tú lo viste en vivo. Lo peor de todo es de que del lado izquierdo, pegado al carril de alta, iba rodando el casco con la cabeza. ¡No, mamá! Exacto. ¡Qué maldita impresión! Esa fue, créeme que mi peor experiencia. He tenido muchos accidentes, eh, demasiados. Pero ver algo así. Pero ver algo así, ver una cabeza desprenderse de su cuerpo y rodar, o sea, dices, no manches, o sea, ibas por una puta herencia o qué onda para que fueras así, ¿no? Creo yo es algo que nadie debería ver nunca, o sea, mira, en la calle ves de todo. O sea, como taxista te encuentras de todo. Pero esa experiencia que yo viví, que yo vi, o sea, no, créeme que es muy, muy desagradable hasta para el más frío, eh. O sea. Hasta para un psicópata. O sea, ¿qué te quedas? ¿Cómo reaccionaste? O sea, ¿qué dijiste? No, pues te quedas frío. O sea, no, nadie, nadie, ni el pasaje dijo nada, eh. Ibas con pasaje. Sí. Te digo que cargué en San Antonio y yo los llevaba a Santa Úrsula. Entonces, o sea, nadie dijo nada, o sea, nos quedamos literal callados. Ya cuando pasamos eso, pues sí, así como que estuvo feo, ¿no? Pero no, callados todo el trayecto. Esa fue mi peor experiencia. Qué cosa tan horrorosa. Sí. ¿Has chocado tú? Sí. 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 He chocado veces que yo he tenido la culpa. También veces que me han chocado a mí. La peor que yo he chocado fue, digámoslo así, graciosa, ¿no? Pero... Bueno, así que no choqué, me chocaron. ¿Qué pasó? Venía yo sobre Eje 5. Iba yo para la Central del Norte. Recién me acababa yo de comprar un Atos, un 2005. Venía yo sobre lo que es el Eje 5. Antes de pasar el Atao hay una calle que se llama Agua Prieta. En esa calle, pues yo la verdad, pues yo venía vuelto, loco. Con el nuevo Atos. Porque también mi pasaje, pues se le hacía tarde, ¿no? Era de los que ya había comprado su boleto y pues ya te sabes el rollo de que tengo que llegar porque si no se va mi camión. Entonces, para no hacerte la larga, pues al momento de que voy vuelto loco en Eje 5, de la calle de Agua Prieta, sale un zuru. Pues le estoy toque y toque y aviente a aviente las luces. Y nada. Y se queda así inmóvil en medio del Eje. Y nada más veo cómo se voltean a verme los chamacos. En mero en medio, hermano. Entre las dos puertas. Yo hice piruetas y quedé en sentido contrario. ¿No frenaste? Sí, sí frené y derrapé. Derrapé chingón, pero pues no. Yo sí llevaba velocidad, la verdad. Yo sí llevaba bastante velocidad. Este, el problema que fue de que los chavos, pues este, no sé, se quedaron en shock o no sé qué les pasó por la cabeza y no avanzaron. Se quedaron estáticos en Eje 5. Digo, en Agua Prieta, en cruce con Eje 5. ¿Qué hiciste? ¿Te bajaste? Sí, sí. Sí, como pude, porque me prensó. Pues ya ves que el lato está cortito. Sí. Entonces me prensó las piernas y como pude, pues pude hacer mi asiento un poco para atrás y salir. Lo primero que hice fue ver a mi pasaje, ¿no? Porque era una señora. Sí traía golpes y todo, pero estaba estable. Entonces cuando me acerco al carro de los chavos estos, pues nada, pues venían con la rumba, pero a todo lo que daba, traían caguamas, botellas, el carro apestaba marihuana. O sea, no, gancho, gancho, gancho. Pues por eso estaban en ese, por eso estaban pendejos, literal. Sí, sí, literal. ¿Y les dijiste algo? No, no les dije nada. Simplemente lo que hice, pues fue luego, luego llamar a mi seguro y llamar a una patrulla, ¿no? El problema fue de que cuando empezaron a llegar mis compañeros, los chamacos, pues como que se activaron. Dijeron, no, pues aquí ya valió madre y empezaron a sacar todo, 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 todo. Sacaron a los chavos que estaban todos golpeados, ensangrentados. Y ya cuando, cuando llegaron compañeros míos, este, pues luego, luego fuimos a corretearlos, ¿no? A seguirlos, pero pues no, se metieron a las unidades que estaban ahí adelante y, pues, para sacarlos de ahí estaba cabrón. Entonces ya llegó mi seguro, le dieron pase médico a mi pasaje, pero como no hubo responsable, este, pues ya sabes, al MP. Tú, yo, por parte de mí, de mi pasaje, necesitaba yo que la señora estuviera bien, que no tuviera daños de tercer grado para que la señora me aportara a mí el perdón. No mames, o sea, pero se estipuló un crimen o solo fue como un... Lesiones, lesiones de tercer grado. No. O sea, en el MP te, te pasan por lesiones, o sea, te tienen que pasar a fuerzas por lesiones. Entonces, a veces estuve, te metían 72 horas. Yo estuve a hora y media de pasarme a la grande. No chingues. Entonces, sí, y se movió mi aseguradora, mis licenciados se movieron a tratar de sacar una fianza para poder salir, respaldar. Y ya cuando la pasaron, la señora no llegaba. No llegaba para poder hablar con ella, ver en qué términos quedábamos para que yo no pasara a la grande. Quedaba hora y media, me estaban diciendo. Si en hora y media no llegaba la señora, yo vivo para la grande. Y ahí, pues, te avientas el proceso. Y llegó y todo bien. Sí, llegó. ¿Buena onda? ¿Llegó con buena intención? Al principio, sí. Pero has de cuenta que, pues, ya sabes, ¿no? Los familiares que también llegan y te calientan la cabeza. Pero ya cuando yo hablé con ellos y les dije que sí, realmente, pues, yo iba rápido. Pero porque la señora me había pedido que fuera rápido, que en realidad, pues, yo le estaba haciendo un favor, ¿no? Para que no perdiera su camión. Digo, pues, ya, o sea, todos perdimos. Entonces, ya cuando se les explicó a los familiares, pues, ya como que entendieron un poquito las cosas y le bajaron de tono. Pero sí, sí estuvo, estuvo criminal. Pero estabas entre la espada y la pared. Ah, sí. Tampoco te podías poner grosero ni prepotente. No, y de todo modo, mira, yo, o sea, soy grosero porque, pues, al chile sí, ¿no? O sea, no soy una blanca palomita, pero. Claro. Pero a mí me enseñó mi familia, mi mamá, que en esos puntos, pues, tienes que respetar a la persona, ¿no? O sea, hay lugares donde, pues, sí te puedes poner a, así que a Ravalero y, pues, que te valga tres hectáreas, ¿no? ¿En dónde son esos lugares? Pues, con la banda, las bases, este, pues, la calle, ¿no? Pero la casa, pues, trato de respetarla. Este, con la gente que se sube a mi taxi, trato de respetarla también. Este, pues, hay ciertos lugares. Sí. ¿Se te han bajado sin pagar? ¿Del taxi? Sí, bastantes veces. ¿Sí lo hace la gente comúnmente? Lo que más me ha tocado común es de que se suben y con tal de no pagar, te pagan con uno de 500 o uno de 200 o un viaje de 20 pesos. ¿Te dicen? No traigo cambio. Digo, pues, señora, nada más son 20 pesos de 500. Cóbreme. Cóbrate. Tú tienes que traer cambio, ¿no? O sea, esa es su excusa. Tú tienes que traer cambio. Le digo, sí, cambio sí traigo, pero no soy banco, ¿no? Para traer 400, 500 pesos. No soy el Banco de México. No chingues, señora. Y luego, pues, imagínate a la... ¿Qué te gusta? A las 9, 10 de la mañana, 8, que vas saliendo a trabajar, pues, ¿dónde? O sea, es difícil. Pero sí, se ha ido pasajes sin pagar, se han bajado, pues, así, literal, de que se bajan y se echan a correr. A ver, cuéntame una. Una que te dé coraje, que digas, este hijo... Era... Era un 14 de febrero. Me acuerdo bien que era un 14 de febrero. Lo recogí por eje central al chavo. Lo llevaba yo ahí a Tlatelolco, por las unidades que están ahí en Tlatelolco. Me acuerdo que íbamos platicando bien a todo dar, me invitó unas papas, o sea... No, mi canal, que quién sabe qué, que mira, voy por mi novia, la chingada. Digo, ah, bueno, pero mira, no seas malito, este... Pues, si puedes irle avisando para que vaya bajando, porque, pues, tengo otro servicio, ¿no? Tengo otro viaje. Entonces me dice, sí, que no, y empezó a hablar por teléfono, ¿no? O sea, pero, pues, bien, bien cuaderno, o sea, tú lo veías y te platicaba así como si te conociera de años, ¿no? ¿Qué pasó, mi carnal? Pues, para no hacerte el cuento largo, cuando llegamos a dejarlo, me dice, ya va a estar mi chavo ahí. Le digo, ah, órale. Dice, mira, es una que veas de vestido rojo, dice. Trae una chamarra de piel. Llegamos... Nada, no había nadie. No, dice, es que esta pinche vieja que no llega, hay que la chingada. Le digo, pues, márcale, hermano, le digo, porque yo me tengo que mover. No, sí, aguántame, aguántame. Dice, déjame marcarle. Se baja. Hijo de su pinche madre, así como se bajó, carnal, que se echa a correr el güey. Hijo ese, ya lo tenía planeado. No, pues, ya. Dije, y sí me bajé, sí me bajé y este... Otro compita taxista lo vio. Dice, ¿qué pasó, carnal? No, pues, es que este güey se bajó y no me pagó, dice. No, es que ya se metió a las pinches casas, las favelas de ahí. Digo, pues, ya ni pedo. Dice, ¿cuánto te quedó a deber? Serán como 50 pesos, 55. Dice, pues, ni pedo, carnal, pues, ya pedriste, ¿no? Y le digo, pues, sí, le digo, mira, ahora sí que de lo perdido lo he recuperado. Al menos no me robó, no... ¿No te hizo daño? Sí, no, o sea, nada más se bajó y déjale marco. No, pues, cuál, se echó a correr. Le gritaste de cosas, me imagino. Sí, no, le dije hasta lo que se iba a morir. Si lo alcanzas, ¿qué le haces? Si le metes unos malazos. Alcancé a uno. Alcancé a uno, sí. Alcancé a un señor. Y, pues, sí, nos dimos en la madre. Es que qué coraje, cabrón. Pues, ¿sabes qué? Sales por el pan, ¿no? Es lo que yo te decía. O sea, mira, todos, todos, día a día sales por un chivo, ¿no? Entonces, yo salí para generar. Entonces, el señor este, pues, se le hizo fácil. Pues, ¿sabes qué? No traigo dinero, te voy a pagar, ¿no? ¿Así te dijo? Sí. Llegando a su destino me dijo. No me acuerdo dónde lo llevé. Y todo, pues, era más grande. Era más grande que yo. Había de tener... Tendría unos cincuenta y tantos el señor. Entonces, esta vez, igual íbamos platicando bien. Iba a hacer un par a su trabajo. Y sí, así de huevos, me dijo. ¿Sabes qué? Dice, este, pues, aquí déjame en la esquina. Dice, pero la verdad no tengo para pagarte. ¿Cómo cree? Le digo, pues, a eso salgo yo. Dice, no, es que mira, yo también vengo a triompear. Vengo aquí a esta empresa, pero la verdad todavía no me pagan. O sea, sí, la verdad sí me... Con esos huevos. Sí me habló de huevos, ¿eh? O sea, sí me dijo... Eso se respeta, ¿no? Sí, sí. Hasta eso, es como, no te voy a pagar, cabrón. Sí, sabes que todavía no cobro, este... Pero se me hacía tarde, ¿no? O sea, no te voy a pagar. Digo, pues, dígame, ¿qué onda, no? Pues, déjeme algo de garantía. En ese tiempo fueron ciento... Ciento sesenta lo que le cobré. Algo así. Entonces, pues, se bajó así de huevos el señor. Pues, si quieres, vamos a dámnos en la madre. Dice, dame unos putazos, dice, para que te cobres. Le digo, ¿y qué? Le digo, pues, voy a ir a la tienda y le voy a decir, le cobré a un señor con putazos. Pues, ahí le va también a usted, deme pan. Pues, ¿dónde, no? Cóbrese, cóbrese. Sí, pues, son chingaderas. No, no mames. ¡Qué mamá! Y sí, me bajé y le dije, no, pues, ¿cómo cree, no? Y, pues, sí, señor gordotote. Dije, no, pues, me va a dar en la madre. Y, pues, ya me dijo, pues, dame el primero, carnal. Dice, pero discútete. Dice, ¿por qué va a ser tu pago? No, pues, ¿cuál primero? Que le suelto trece. Le salté un pinche patadón en las patas que se dobló y en el suelo rájale, a rajarle su madre. Y él no, o sea, él no se defendió. Él no te golpeó. No, pues, quería, pero, pues, yo no le di tiempo. Porque, pues, sí era una chingaderota. O sea, sí me sacaba por lo menos una cabeza más. Y más gordo. Sí, gordo. No, yo sí dije, no, si no le suelto el primero chulo, sí me va a reventar. Va a salir perdiendo. Sí, sí, imagínate, voy a pagar el viaje yo. Entonces, no, pues, la neta, pues, sí le dije, le digo, pues, ahí le va, le digo. No, sí, cóbrate, gana. Chingues, güey, que le suelto un madrazo. Qué interacción tan extraña. Sí, es que... Qué nivel de huevos. No te voy a pagar, pero cóbrate a putazos. Sí. Qué nivel, güey. Sí, la neta, sí. Un poco de respeto le tengo a ese señor. Sí, la neta, sí. No te voy a mentir. Qué cabrón. Sí, sí, estuvo muy... Muy cabrón ese don. Y sí, pues, ahí se quedó sentado. Me dijo, no, está bien. Dice, va, te cobraste. Ya me subí a mi carro y él se paró y se fue a la empresa. Y sí se metió a la empresa, eh. Sí se metió, se ve que ahí trabajaba el señor. Pero sí, sí me dio coraje. Era mi tercer viaje de ese día. ¿Te ha tocado que te asalten en el taxi? Varias veces. ¿Cuántas cuentas que te acuerdes? Así que me acuerde fuertes, unas diez. Así, en todo el tiempo que llevo, sí, unas diez. Pero fuertes. ¿Cuál fue la más fuerte que te acuerdas? Cuando me pusieron la pistola en la cabeza. No, sentir el fierro en la cabeza está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y fue en el aeropuerto. ¿Cómo fue? Yo dejé pasaje en la puerta siete. Entonces, dejando el pasaje, adelante está el retorno. Nada más que yo me subí a las puertas F1 y F2, porque ya no alcanzabas a salir a la lateral. Cuando doy vuelta en el retorno, pegado a la derecha está la salida para Peñón de los Baños. Entonces, ahí me hizo la parada un señor. Dije, pues, se ve, se ve rucón, ¿no? Dije, pues, no, no hay tanta bronca. ¿Peligroso ahí? ¿Contexto es peligroso ahí? Sí, más o menos. Lo que pasa es que Peñón de los Baños, la parte que está hacia arriba de la zona militar, pues, ya son casitas que están viejonas y no hay mucho alumbrado. Entonces, el señor se sube y me dice, mira, me vas a llevar a Tlatelolco. Dice, pasando Tlatelolco, me dejas ahí por Guerrero. Le digo, bueno. Entonces, me dice, pero vamos primero aquí por mi esposa que me está esperando con unas bolsas de ropa. Entonces, yo, pues, confiado, pues, me meto, ¿no? Entonces, le digo, no, le digo, pues, es que jefe, usted me dijo que una calle, calle y media. No, que síguete. No, cuando me dijo, síguete, nada más soy como cotota. El señor. Sí. Así, en frío, cortó cartucho y en la cabeza. Me dice, ¿sabes qué, moreno? Dice, la neta, el chile, no te muevas, no hagas pedo. Dice, aquí te vamos a encuerar todo. Métete a la siguiente calle a la derecha. Pues, estuvimos topando con pared a la derecha. Ahí ya nos estaban esperando tus cabrones. Ahí la bronca fue de que cuando me puso la pistola en la cabeza, pues, yo lo que hice, pues, fue literal ver hacia el frente. O sea, ni voltearlo a ver ni nada, ¿no? Entonces, me pone el fogón aquí, literal, en la sien. Entonces, este, cuando me dice, ¿sabes qué? Abre tu puerta. Ya tenía yo un güey de este lado, ya tenía el otro cabrón del otro lado y ya me estaban pasando báscula. Me dijo el que me estaba apuntando. Me dice, ¿sabes qué? Pásame tu llave. Ya le quité la llave, se la di. Dice, no te muevas. Dice, te vamos a dejar tu carro. No te va a pasar nada. Nada más vamos a quitar lo que nos queremos llevar. Así, literal. Dice, mira, tú agacha la cabeza. Dice, y deja que uno trabaje. Trabaje. Es que el descaro está en otro nivel, ¿eh? Ellos chambeando. Sí, ellos trabajan. Ellos no están robando, ellos están trabajando. Entonces, sí, este... Pues, para mí fue una eternidad, ¿no? Pero, pues, ya cuando me dijeron, te aviento la llave ahí en el piso, en la parte de atrás del asiento, y se cuenta hasta 10, te pasas a buscar tu llave y te vas. Nada de que prendes luces, nada de que nada. O sea, tú te vas, te mueves, y aquí nadie te conoce. Pues, conté yo creo que hasta 20, cabrón. Cuando me paso a buscar mi llave y, este, y me avanzo, este, vuelvo a salir al aeropuerto. Entonces, pues, adelante, saliendo hacia circuito, este... Me orillé en el McDonald's que está ahí en circuito. Y, pues, empiezo a revisar mi carro, ¿no? Sí, llevaron tarjeta de circulación, mis papeles, le arrancaron el estéreo, le arrancaron bocinas, todo mi dinero que traía me lo volaron. ¿Papeles de qué, del coche? Del carro. No, ¿los traías ahí? Sí, sí, pues aquí tienes que traer la tarjeta de circulación, póliza de seguro, la licencia me la chingaron. Pero no los papeles que comprueban del dueño. No, 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 no. No, del vehículo, del vehículo, no. O sea, se chingaron los documentos que tienes que llevar. Sí, sí. O sea, reglamentarios, ¿no? Tu póliza de seguro, este, tu licencia. Ay, chinga, ¿por qué se llevaron eso? ¿De qué le sirve? Pues nada más por chingar, cabrón. Nada más por chingar. ¿Qué sentiste cuando te pusieron la pistola en la cabeza? No, pues la neta, lo que dicen en las historias, y es verdad, ¿no? Te pasa tu vida, te pasa tu familia por la pinche cabeza. No sabes ni cómo reaccionar, cabrón. O sea, es una sensación muy, a la vez muy culera y a la vez, este, muy fría, muy frívola, porque, pues no sabes ni cómo reaccionar, cabrón. No sabes si voltear y darle un putazo porque, pues, ya tienes a los otros dos, ¿no? O sea, dijeras, a lo mejor viene él solo, pues chingue su madre, ¿no? O sea, a como nos tope. Pero, pues ya con pistola en mano y todavía otros dos cabrones al lado, pues, ¿qué haces? Pues nada. A mí me tocó también otra vez que me asaltaron ahí por frentes en Estapalapa. Este, y eso que soy del barrio, ¿eh? Siendo de ahí, aún así me tocó. Hay un código entre ustedes que si te conocen o eres del mismo lugar, ¿se te respeta o no? Se supone que debería de haber ese código, pero desafortunadamente muchos, muchos raterillos lo hacen ya estando pasadones. O sea, ya, ya cuando, es cuando te desconocen. O sea, se supone que si tú estás en el barrio, no robas a tu barrio. O sea, no, no muerdes la mano que te da de comer, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ya los, los, los cabrones estos son, son de los de que se ven su pasonzote y andan bien pedos, bien grifos, y pues es cuando te desconocen. Ahí sí les vale madre si eres del barrio, pues ellos van por más y más y más y más y más. ¿Te ha saltado a alguien que conozcas o que ubiques? Ah, sí. Que le habías dicho, cabrón, soy yo, soy yo. Sí. Sí. Y estuvo bien gracioso esa madre. ¿Cómo fue, güey? Cuéntala. No, esa, y era un compañero de secundaria. No mami. Sí. O sea, yo tenía tiempo de no verlo y yo sabía que estaba entambado el cabrón, ¿no? Porque, este, por robo. Entonces, en ese tiempo, eh, estábamos echando unas chelas ahí en, en los frentes, con la bandita de los taxis, ¿no? Entonces, resulta que, pues ya quedamos con dos, tres cabrones, y al momento de que, pues ya nos despedimos, pues sale, órale, ahí nos vemos mañana, pues me subo a mi carro, ¿no? Y en eso escucho, ¿cómo abren mi puerta así de huevos? Mi puerta, ¿eh? La del chofer. La del piloto. Pues qué pedo, no, que bájese, que quién sabe qué, pues sí me norteé, ¿no? Dije, pues qué pedo, vamos a ver, me bajo, ya cuando lo veo era mi compañero, cabrón, de la secundaria, pero bien pedo, apestando a pura pinche piedra, bien grifo, güey. No, pues ya que hablo con él, le digo, no, que me vale madre, es que yo no te conozco, cabrón, que quién sabe qué. ¿Pero qué le dijiste tú al principio? Ah, pues le digo, pues que no te acuerdas de mí, cabrón, ah, que yo no te conozco, le digo, no, que íbamos en tal escuela, y juntos, y no manches, digo, cabrón, yo conozco a tu jefa, güey, tu jefa me conoce a mí, pues qué pedo. Me quieren, güey. Me dice bien chingón, el güey, dice, pues me vale madre, dice, yo necesito para mi toque, güey, pues te doy para tu toque, cabrón, pero pues somos banda, güey, vives casi al lado de mi casa, güey, le digo, no mames. No chingues. Y sí, cabrón. ¿Y si te sacó la lana? No, no, ya en ese, ahora sí que literal, ¿no? Por obra, obra de Dios, iba pasando uno de sus primos, y él fue el que lo calmó, dice, no manches, cabrón, dice, este güey es celoso, qué pedo. Ya así como que, medio se cuadró, dice, pues sí, ¿verdad, cabrón? ¿Qué hice, no? Le digo, pues nada, güey, pues nada más me estabas chingando, cabrón. O sea, ¿qué querías hacer? Y pues sí, se calmó el güey. ¿Te pidió perdón? No, no, pues es que en ese aspecto, pues ya, cámara, hóla ley, nos vemos, güey, sí, sí. Qué mamada. Pero chance si no hubiera pasado el primo, si te sigues conociendo, ¿no? A lo mejor sí, hasta unos putazos, ¿no? Porque pues sí, o sea, desafortunadamente, pues ahí tienes que defenderte a la malagueña, o sea, tienes que entrarle a todo lo que venga. Es de las zonas más peligrosas de la ciudad, ¿no? ¿Iztapalapa? Hay varias, hay varias, pero pues yo creo que la delincuencia ya es en todos lados, cabrón. Porque pues ve, o sea, me ha tocado asaltos muy fuertes, pues en el aeropuerto, o en el centro histórico. O sea, yo digo que la, la zona peligrosa es cuando encuentras el punto, ¿no? Donde, donde te venden el vicio, donde sabes que hay delincuencia. Ahí ya hay mafia. Ajá, exactamente. Sí, en todos lugares, Sí, hasta en el trollebus, ahí. Hasta aquí, por donde estamos. Sí, o sea, yo digo que, que la maldad existe en todos lados, ¿no? O sea, la única diferencia es de que, para mí, para mí, lo, lo pesado, pues es donde están los puntos, ¿no? Donde venden la droga, donde sabes que está la rata, y que está encasquillada hasta los huevos. ¿Y en esta palapa hay muchos puntos o no? Ah, demasiado. Ya, por eso lo hace una zona peligrosa. Sí, demasiado, demasiado. Me imagino los locales saben, ¿dónde son y intentan evitarlos o? Pues muchos, mira, eh, ya como, llamémoslo así, ¿no? Las personas que ya se dedican a ese desmadre, sí te respetan como local. Ok. O sea, sí te respetan como local, o sea, te saludan, buenas tardes, o sea, con educación al máximo. Con su metralleta. Pues no, a la viva México, ¿no? O sea, no como Pancho Villa, pero, pero sí sabes que están encasquillados, ¿no? O sea, sabes que no van a salir nada más de compras con su bolsa de mandado. O sea, son situaciones que en realidad, pues tú los ves y dices, no, pues este güey sí es de los de aquí adentro, ¿no? Y, pues es, es, son gente que no van a arriesgar su negocio. O sea, que no te van a hacer un pedo afuera de donde está su negocio. Entonces, los malandros son los viciosos. Ok. O sea, a mí, fíjate, una vez la, la misma mafia, luego hay veces que te contratas sin saber que tú llevas esa madre, ¿no? O sea, es lo que yo te comentaba la otra vez, es que es difícil cuando, cuando te obligan o te llegan a amenazar para que tú lleves un paquete o ciertas personas que llevan la sustancia, ¿no? ¿Es común? Pues no tan común, porque pues ya ahorita la modernidad, pues ya ellos se transportan, ¿no? Pero sí hay momentos en los que dices, no mames, o sea, a mí me pasó una vez y pues a la vez muy chistoso, ¿no? Porque me dicen, no, pues vas a llevar estos, estas cajas de huevo, ¿no? Eran como cuatro cajitas de huevo. Y pues tú dices, pues es caja de huevo, quiero creer, es huevo. Pero lo más chistoso es de que no lo, no se subieron en el, en el punto, ¿no? En donde están ellos, sino se subieron una cuadra más adelante. Entonces yo me empecé acá, a dar desconfianza desde que ubiqué a uno de ellos, ¿no? Dije, no, este güey es de los de ahí atrás. Entonces ya cuando se suben, este, pues te empiezan a hablar, pues ya en otro tono, ¿no? ¿Sabes qué compita? Pues aquí vas a hacer esta chambita, te vamos a dar tanto, vas a ir a repartir aquí, 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 y te regresas para acá. Y te preguntan. No, 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 o sea, no te dicen, vas a hacer, o sea, no te dicen, oye, ¿puedes? ¿Quisieras? Sí, no, 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 o sea, ellos te dicen, te vamos a dar tanto y tienes que regresar aquí y tenemos localizado tu carro. No, mames, ¿qué haces, güey? Pues vas y repartes, vas, repartes y a la chingada, vamos, a la goma. pero pues la ventaja es de que si todo te sale bien, no, 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 no voy a subir con cajas así, no, o a cabrones que se vean sospechosones, porque pues a mí me pasó así, bueno, son cajas de huevo, no, pero pues ya cuando se suben, sabes que vas y a tal y a tal y tal lugar y te doy tanto tiempo para que llegues aquí, si no te buscamos, o sea, ahí está, hasta vas manejando con los pinches huevos en la garganta. Literal, con los huevos. Porque pues no puedes hacer otra cosa. ¿Qué haces? No hay de otra. Estás atorado. Que si la neta tampoco te va a mentir, o sea. Tú sigue hablando, te voy a acomodar el micrófono. Si me, si me dieron una buena lana, la neta, si me dieron una muy buena lana. Ese recorrido me lo aventé, ¿qué te gusta? Como en una hora. En una hora y yo iba con un cabrón que traía la pistola en la mano. Me lo aventé en una hora. Él no se bajó para nada, para nada. ¿Tú fuiste? Yo fui el que bajaba, dejaba la caja, me daban un sobre y órale. Y ya cuando terminamos el recorrido, el chavo me dijo, ya, ya acabaste cabrón, ya vamos de regreso. Y pum tu lana. Llegamos y me dice, ¿cuánto, cuánto tiempo se aventó? No, dice, llegamos 15 minutos antes. Ah, va. Salió un señor gordo y me dice, ten moreno. Me dio 15 mil bar. Ay, cabrón. 15 mil bar. Pero así me lo dijo, tú nunca pasaste por aquí, nunca me viste, y todo en paz. Si nosotros sabemos de lo que, de lo que hiciste, que hablaste, entonces sí, te vas a acordar de nosotros. Si tenemos lo que le dio tu carro, sabemos qué placa, sabemos esto, lo otro, aquello. No, pues sí. 15 mil bolas me gané en hora y media. Sí, es una gran nota. Sí. Eso responde por qué para muchos jóvenes es una alternativa muy atractiva. Ah, demasiado. Si nadie puede negar que es muy atractivo. Eso yo no me lo gano ni en la semana. En hora y media. En hora y media. Son muy generosos. Pero qué peligroso, güey, te agarran y no preguntan qué. O sea, tú fuiste, tú lo estás. Es que muchas veces por eso ocupan. Ocupan medios así, porque son difíciles de que las autoridades los identifiquen, no? Porque pues llevan cajas de huevo. Este el chavo, pues no es pendejo, no? Iba como vestido de panadero, todo de blanco y traía su cofia. Ajá. O sea, pues qué te aparentas? Un panadero, un panadero, pero pues aquí ya traían cartuchado todo el cohete. Y pues te dejan que tú hagas todo para que. No hay amaralla. Sí, para que ellos estén completamente libres, libres, libres. Oye, en tema de transportar mujeres, sé que también en los taxis a veces puede llegar a ser incómodo por malos entendidos. Te ha pasado, te han pasado experiencias tú como taxista con mujeres que digas tú, ay cabrón, esto. Gracias a Dios. No, no, no me ha pasado nada, 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 nada con alguna dama. No hay nada. Me han pasado cosas graciosas en otro sentido, no? Eh, parejas que me han ofrecido dinero por que tengan relación hacia el carro. Qué cosa? Sí. Ah, para que tú las dejes. Sí, o sea, de que hagan ellos sus cosas en el carro. No, man. Y qué dices? Qué les dijiste? Cuánto? Mira, ese día era una parejita. Eh, era por septiembre, más o menos. Ni siquiera febrero. No, 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 Era septiembre. Nada más que el chavo, pues sí me la cantó derecha, no? La chava, pues iba ahí arrinconada atrás de mi asiento porque se veía que estaba penosa, no? Pero el chavo sí me la cantó derecho de sabes qué? Pues tenemos una fantasía. Cana. A primera se subieron, me dijeron que iban al observatorio. Dije bueno, va. Entonces, este recuerdo bien que el chavo me dice oye, si vamos en viaducto, me dice oye, canal, qué onda? La verdad, mira, mi, mi novia y yo tenemos una fantasía. Entonces yo volteé y le digo no mames, o sea, si le dije, le digo no mames y a mí qué? O sea, quieres un trío? Qué pedo, no? No, 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 canal. Dice mira, dice, pues cuánto me cobras? Dice nada más, mira aquí adelante, Parque Lira te puedes salir y buscamos un lugar y pues dame chance aquí en tu carro. Dice no, no, estás pendejo, no? Así lo dijiste. Sí, 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 Le dije no, no estás pendejo, ni yo lo hago con mi señora, no? No, o sea, para nosotros los choferes, bueno, muchos choferes tenemos la mentalidad de que si tienes una relación ahí en el carro, se sala a poco. Eso es lo que tenemos varios choferes, no? O sea, yo por lo regular, pues sí, este, trato de respetar mi lugar de trabajo. Entonces, este, sí le dije al chavo, le digo no, estás mal, gana. pues mejor paga un pinche hotel, no, dices que es mi fantasía y que mira que mi novia. Para no hacerte el cuento largo me ofreció cinco mil baros. Buena lana. Le digo cabrón, le digo mira lo mucho que vas a durar media hora, una hora, y todavía quieres que yo esté de custodia. Le digo no, no, no gana y no lo hice. Sí, o sea, se cambiaron de taxi, se los llevó otro güey. Quién sabe qué habrá pasado? Nah, pues es que es una. También tenía yo una, una clientecita que era tebolera, pero que se hacía pasar por enfermera. Eso sí existe. Parece mentira, pero sí, sí existe. La chava me pagaba 500 pesos por noche. Por un transporte nada más? Sí, si era llevarla ahí a los. No recuerdo cómo se llama este table, pero estaba ahí por Chimalhuacán, donde ahorita es el guerrero Chimali. Yo la llevaba de aquí, de la agrícola oriental. Y nada más por irla a dejar, eran 300 pesos. Y si yo iba a recogerla, eran otros 400. Pero cuando yo iba y nada más daba su baile de media hora y la regresaba, me daba 500. Pero estaba chistoso porque salía de su casa y vestía como enfermera, su cofia, su faldota, o sea, toda una enfermera. Qué curioso, güey. Y en el camino, en el camino ya se iba cambiando. A mí siempre me dijo, sabes qué? Pues con todo respeto, trabajo en esto y esto y esto, pero mira, dame chance de cambiarme atrás, no? Entonces yo por respeto a la muchacha, yo le adapté una cortina atrás de los asientos. Porque pues ya sabes que no falta, no? Ah, es que mire, están abusando de mí. Por eso te lo preguntaba. Es peligroso. Entonces no. Lo que hacía, yo ponía la cortina, ya la chava sabía que se tenía que cambiar y todo eso. Y ella misma cuando terminaba, abría la cortina. Ya me entró. Ah, bueno, pues órale, pues. muchas veces me dejaba su maleta cuando la esperaba. O había veces que no la llevaba al table dance, sino la llevaba a un hotel. Así, situaciones así. Sí. Qué curioso. Veinticinco años de. De taxista. Y le has intentado a Uber o a otra aplicación. No, aplicaciones no. Aplicaciones no. Antes trabajaba yo más. Yo trabajaba mucho el taxi, pero más horas, no? O sea, yo salía a las cinco de la mañana y era regresar a tu casa a las diez, once de la noche sin parar. Y así era la rutina día tras día tras día tras día tras día. Hasta que te digo, cuando me compré el Atos 2005, trabajaba yo en una tienda de supermercado. Entonces yo trabajaba en las noches en la tienda, entraba yo a las diez, salía yo a las seis de la mañana y a las seis agarraba mi, mi Atos y a trabajarle hasta las diez de la mañana. Iba yo al cantón, me echaba un baño, una pestaña y a las dos de la tarde despertar, comer y vámonos a trabajar. El taxi. Hasta las diez de la noche que regresaba yo a la tienda de supermercado a trabajar. Así me la llevé cuatro años. Cuántos años tenías en ese momento? Tenía como unos veinte, veintidós. Cómo te sentías? La energía se te drenaba. Sí, pues es que estás chavo, no? O sea, tienes todas las fuerzas, tienes toda la adrenalina, los años por delante, no? O sea, sientes que te comes el mundo a puños. Las desveladas, pues no las sentía. O sea, sin broncas y ese buen billete en ese tiempo. No, pues con tanta chamba. Tengo entendido los Uber y los servicios de aplicación tienen regulaciones para que no puedas trabajar más de ciertas horas. Es lo que el conductor quiera, no te deja, ya no te deja hacer servicios. Tiene sentido, no? Para que el conductor no esté desvelado. Para que no esté cansado. Sí, peligroso. Pero aún así, por decir este, conozco dos, tres Uber y Uber que tienen dos carros, eh? Que por decir ahorita ya me limitaron en este, me subo al otro. Sí, sí, pues es que es la diferencia, por decir, con el taxi. Muchos taxis ahorita te lo dan tiempo libre, no? O sea, te dicen, sabes qué? Ten el carro, me das mi fianza. Es tu responsabilidad y tienes que tener donde guardarlo. Este, y te lo dejan tiempo libre. O sea, tú lo guardas, tú sabes cuánto tiempo trabajas, de qué hora, de qué hora a qué hora trabajas. Esa es la ventaja. Y ahorita el taxi que manejas es tuyo. Sí, es mío. Es lo es el negocio, no? Porque si le manejas a alguien más, pues se va mucho peor. En parte, sí, en parte, sí es bueno porque mira, a lo mejor se te incrementan los gastos ya como dueño, porque en mi lugar, pues trato de meterle un poquito de lo mejor a mi carro, no? Mi carro, pues ahorita, pues ya le falta mantenimiento, pero porque estoy haciendo unas cosas en casa, levantando mis cuartos y todo eso, no? Entonces, tanto mi señora como yo somos de lo que, pues primero el, el cantón, no? Y pues el carrito, pues ya lo estaremos mejorando, pero pues ya varía en, en gusto de cada persona, no? O sea, yo como, como dueño ahorita, pues trato de meterle un poquito de lo mejor, no como si fuera yo dueño y trabaja mi chofer, que le meten hasta lo más barato, por eso se van haciendo decadentes los carros. Y como no es suyo, pues no les, si no lo cuidan, no le dan importancia, no lo cuidan, si como muchos choferes no cuidan los carros, o sea, te digo, no generalizo, no? Porque la neta hay choferes que si cuidamos los carros, yo cuando fui chofer, este, o sea, me gustaba tener el carro limpio, eh, con sus decoraciones, rines, y todo eso. Sí, varía mucho. Oye, has ido a otro estado y manejado en otro estado y te has sorprendido por lo mal que manejan. Eres de la Ciudad de México, eres taxista, no creo que haya, hay pocas personas en este mundo que manejan mejor que tú, que se la saben mejor que tú. Has ido a otros estados que digan, aquí no saben manejar. No, y hasta ellos mismos te conocen, te ubican que eres de la Ciudad de México. Por decir, yo voy mucho a Toluca, a San Martín de las Pirámides, que de allá es mi mamá. Entonces, este, pues como manejas, tú eres de la Ciudad de México. O sea, porque somos más arrebatados, este, pues directamente, pues nos vale madre, ¿no? o sea, te pasas porque te pasas. Entonces, este, tengo conocidos en Toluca que, que no les gusta venir a la ciudad porque, pues los carriles son muy reducidos a comparación de una carretera de Toluca. O hay vueltas muy extrañas. Incluso hay calles que de cierta hora a cierta hora cambia el sentido, ¿no? Sí, eje 5, eje 6. ¿Has ido a Querétaro? Pocas veces, pero sí, sí he ido para allá. Sí, está, está algo complicado, pero bueno, a todos se puede adaptar uno, ¿no? Pues yo creo que es de las mejores escuelas de manejo en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo y sí, sí, porque aquí puedes, este, dimensionar tu carro. A mí cuando me enseñaron a manejar, lo primero que me dijeron, aprende a dimensionar tu carro. Eso siempre me lo dijeron. Dimensiona tu carro, ve de dónde está tu punta, dónde está tu cola, dónde están tus espejos. En un espacio que tú lo veas reducido, si vas pasando tus espejos laterales, ya pasó lo demás. No hay más, no hay vuelta atrás. O sea, si lo ves en el espejo lateral, pasas. Mira, al momento de que, de que vas a pasar en un espacio reducido, este, a mí me enseñaron que pasando la trompa y pasando los espejos laterales, ya pasaste. Ya no tienes por qué ni echarte de reversa ni nada. O sea, tú ve firme a dónde vas y punto. O sea, la distancia, pues tienes que empezarla a medir, porque pues hay carros que ahorita ya, el matiz, el SPAR, que no tienen mucha trompa, ¿no? Y pues antes los carros, pues ya ves el sur, este, se entra. Son carros que, unas lanchotas. Entonces, es aprender a dimensionar el carro. Sí, eso es lo importante. ¿Alguna otra experiencia que quieras contar que se nos esté yendo antes de cerrar? Pues son demasiadas. Una que te llama la atención que digan, esta la tengo que contar. El llevar a famosos. ¿Te ha tocado llevar a famosos? Sí, llevé, llevé un luchador. Lo agarré en Pantitlán, en la línea 5, pues sin máscara el cabrón, ¿no? O sea, o sea, todo normal, tranquilo, sin broncas, pero pues ya sabes, ¿no? Oye, hermano, que voy a la arena a México. Ah, sí, vamos. Entonces, me iba platicando que él era un luchador, pero a mí me enseñaron que, que pues no te confíes, ¿no? A lo que te diga la gente, pero en el camino se iba cambiando el cabrón. Oye, dame chance, mira, voy tarde para mi luchador, lucha. Ahí yo, sí, ándale, pues cámbiese, ¿no? O sea, la verdad, pues no le creí. Pero, pues ya cuando vas viendo el trayecto y pues sí, ya se estaba cambiando el señor. Ya se estaba cambiando. Me tocó llevar a Atlantis. Atlantis, el luchador. Ese. En el camino y pues sí, ya cuando se puso sus botas, su traje, ya antes de llegar, pues sí se puso la máscara. Y lo reconociste ahí, cuando se puso la máscara. Y sí, sí me dijo, dice, cuando quieras, dice, aquí te, te podemos pasar una lucha, la chingada. Digo, no, pues la verdad, pues no, no. O sea, yo no me gusta ser así tan, tan de que, ay, pues sí, gorrón. Digo, no, pues además deme un autógrafo. Sí, me dio su autógrafo de Atlantis y se metió a la Arena México. Ese también me tocó llevar hace bastante tiempo al comediante Jorge Falcón. A Jorge, Jorge Falcón. Sí, sí, lo llevé ahí por División del Norte a un hotel donde, donde hacía show. También lo llevé. Qué chingón. Y me ha tocado varias, varias personalidades así. No, de todo te ha tocado. Ahora, la ciudad está llena de baches, está. Demasiado. Hay tramos que dices tú, yo caigo en este cráter y aquí se acabó el coche. nada más vete a Iztapalapa. ¿Te ha tocado? O sea, ahí donde trabajo, todo Iztapalapa, pues está literal. O sea, en lugar de pavimento, yo creo que es la terracería del pueblo. Está cabrón, ¿verdad? Sí, pero cabrón, o sea, no, si desmadras tus amortiguadores. Hay una calle, se hizo viral en redes sociales, una calle que está de picada, que dicen que es la calle donde no puedes frenar. Ah, ya. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Has pasado por ahí? Pasé una vez, pero en ese tiempo te ayudan mucho las llantas radiales. Esas llantas radiales, este, son, llamémosle un poco de antederrapante, pero aparte de las llantas necesitas aprender a maniobrar el carro. O sea, si tú aprendes a maniobrar un carro, este, te ayudan mucho a evitar accidentes. Entonces, en esa bajada, lo que tienes que hacer principalmente, pues, es empezar a, a frenar tanto tus tres, tus tres frenos principales, ¿no? Freno de mano, freno de velocidad y el de pedal. Ok. O sea, el de velocidad es el de motor. Este, forzar los tres, pero despacio, porque si le pisas el, el, el freno de, de pie, este, pues lógico, amarras tus llantas y lo que hace es el impulso, el impulso y peso del carro, pues, te va a arrastrar. La inercia. Te va a llevar a, si tú frenes con, hasta con tus uñas, el carro te va a llevar. O sea, no hay vuelta atrás. La única diferencia es que si, si vas a agarrar una, una pendiente así, es ir frenando, este, acorde a tu, a tu peso y distancia, ¿no? Parece matemáticas, pero es realidad. O sea, tienes que ir frenando poco a poco, poco a poco, para que disminuyas velocidad y el peso se, 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 se establezca en un solo punto del vehículo y no tenga la inercia hacia abajo. Ok. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y pasaste por ahí alguna vez? Una vez nada más. ¿Y si está cabrona? O sea, ¿sí está difícil? No, si gacho. Si es real. Es más difícil, es más difícil cuando ves vehículos por delante de ti, que en realidad están perdiendo el control. cabrón. Y dices tú, pues, ¿qué hago, no? Aunque tú vayas bien, muchas veces la, los nervios y la inercia de la velocidad que tú llevas y que lleva el vehículo de adelante dices, no mames, pues, este güey se va a partir su madre. Y pues, dicho y hecho. ¿Dónde está esa calle? Mira, ahorita no recuerdo bien la calle, pero sí he pasado por ahí. Y esa vez recuerdo muy bien que iba un bochito adelante de mí y adelante del bochito iba un camión de refresco. Amás chutate esa. O sea, realmente, créeme, realmente el ver a un bochito que podría haberse estampado, porque no nos estampó, pero pudo haberse estampado atrás de ese camión, porque el camión también con el peso que llevaba iba patinándose. Entonces, imagínate. Ahora, ¿qué le hace complicada? ¿Por qué es así? ¿Es por la inclinación o qué factores juegan? Bueno, es que muchas veces, si te das cuenta en los videos que han subido en internet, este es muy empinada esa calle, es muy empinada, pero yo lo que siento que complica mucho eso es este de que a lo mejor el cemento que tiene como pavimento ya esté muy liso. Ok. Porque date cuenta en los videos y el pavimento tiene rayas, tiene franjas. Entonces esas son para que tú vayas frenando, para que tus llantas se vayan amarrando ahí. Posiblemente, pues del uso, pues ya se van desgastando, se van alisando y lógico, si también tú no traes unas buenas llantas, o sea, que ya parecen piel de foca, todas lisas, ¿cómo quieres frenar? Y además quiero pensar, está mal planeada, porque una inclinación así no debería, pues sí, no debería ser, pues sí, es muy complicada esa calle, es muy, muy, muy complicada. Hay otras también aquí en San Miguel Teotongo, son calles pequeñas, pero ahí la ventaja de San Miguel es de que bajas un tramo que te gusta de media cuadra, así, y ya te frenas porque hay bastantes topes, o sea, también los topes te ayudan a frenar. Claro. Entonces pasas un tope y vas a la izquierda, o sea, es un laberinto ahí, o sea, no es una pendiente recta como la de esta calle, que literal, o sea, desde que la tomas, hasta abajo. O sea, es hasta abajo. O sea, acá no, sí, pues todavía hay veredad. Hay vueltas. Entonces eso es lo que ayuda también. Pues hermano, te agradezco muchísimo que hayas platicado y me hayas compartido experiencias que no cualquier persona tiene en toda su vida. Sí, sí. Te agradezco mucho y cuando quieras una parte dos, yo estaré feliz. No, pues ahora sí que ya sabes, puedes comunicarte conmigo y adelante. Adelante. Comenta si quieres parte dos y que le preguntarías sobre experiencias, sobre algo que quieras que profundicemos más. Algo que quieras decir para finalizar. Pues este sería para para el gremio de los taxistas, no? Que nos apoyemos entre taxistas a mejorar el servicio. Eso es lo que muchas veces no nos ponemos a pensar que el servicio tiene mucho que ver para que tú ganes clientes. Sí. O sea, ponte en el lugar del pasaje, no? Cómo quieres que te traten? Así como quieres que te traten, trátalo porque va a regresar. Yo tengo mucho pasaje ya fijo de los clientes recurrentes. Yo tengo pasajes del diario del diario del diario del diario del diario que que normalmente no me sueltan, no? No me sueltan porque los llevo rápido. Este no soy tan carero, este no soy tan carero, no soy tan carero, es mi lugar de trabajo, es mi lugar de chamba. Este y pues enfocado a mejorar el servicio. eso es lo principal. Eso es lo principal. Queremos queremos, queremos más trabajo, pues mejoremos el servicio. Eso es de principal. Porque sales con una jeta de que o sea, te está cargando la chingada. Todos tenemos problemas, no? Pero el pasaje tampoco tiene la culpa. Y también está este estigma de que son estafadores, transeros, que son muy caras, que te quieren ver la cara y tampoco es así. Creo que es una imagen. Yo le diría al consumidor eso, que no se dejen guiar por la imagen generalizada que algunas personas. Sí, claro, sí, pero tampoco todos. Sí, es lo que te digo. Desafortunadamente pagamos justos por pecadores y en este gremio, en este trabajo es muy, muy amable y muy generoso con uno, pero también, no se han tachado de todo, no robar maletas, este violadores, acosadores y pues hay de todo. Ahora sí que en la viña del señor hay de todo. Aquí te puedes encontrar desde la persona más correcta y decente hasta el más pinche ojete. Pero hay de todo. Te agradezco mucho, Ángel. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Estás muy bien y ojalá te haya gustado el episodio y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Gracias.